El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que su gobierno mantiene interés y respaldo en el desarrollo de los pueblos indígenas, toda vez que se estima que de los 120 millones de mexicanos, 15 millones reconocen sus raíces en algún pueblo originario. El gobierno de la República, déjenme compartirles, tiene y ha tenido y seguirá mostrando su mayor interés por apoyar, por respaldar el desarrollo de los pueblos indígenas, por preservar su cultura, su lengua, sus tradiciones, su música, sus artesanías, su patrimonio cultural. En Yucatán, al atestiguar la firma del convenio entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Fundación Patrimonio Indígena MX, el presidente indicó que se han emprendido más de 5.000 acciones relacionadas con educación, vivienda y servicios básicos en apoyo a este sector. Pero el esfuerzo que hoy estamos resaltando es el que nos permita de manera muy particular focalizar este esfuerzo a apoyar a las niñas y niños indígenas, quienes asisten a estos más de 1.300 albergues que hay en 21 estados de nuestro país. El gobierno de la República hace distintas acciones políticas que no solo se inscriben en la tarea que tiene la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, CDI, sino que nuestra actividad es de orden transversal. Por su parte, el cantante Miguel Bosé, presidente honorario de la Fundación Patrimonio Indígena, visiblemente emocionado, agradeció al coro de niños la interpretación de su éxito como un lobo en lengua maya. Es decir que en lengua maya suena aún mejor que ninguna otra lengua. Consérvenla, guárdenla. Señaló que el acuerdo con el que se beneficiará a 1.314 albergues para niños indígenas en 21 estados del país es resultado de años de trabajo conjunto en la búsqueda de esquemas que mejoren la calidad de vida de estas comunidades. Esto lo lograremos gracias al modelo de proyectos formativos y de preservación de patrimonio indígena que desarrollamos rigurosa y metódicamente de la mano de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Nuestro modelo incluye la participación de todos los actores de la sociedad y propone esquemas de proyectos formativos y de preservación replicables en todas las casas del niño indígena de México. El convenio firmado se inscribe en el Programa de Apoyo a la Educación Indígena y prevé una inversión de 82 millones de pesos, de los cuales 40 serán de inversión privada. El convenio firmado se inscribe en el Programa de Apoyo a la Educación Indígena y prevé una inversión de 82 millones de pesos, de los cuales 40 serán de inversión privada. Notimex